Hola a todos, mi nombre es Pilar Rizopatrón, soy licenciada en Administración, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto y hoy vengo a hablarles y a traerles unos tips para los estudiantes de la universidad para que sepan administrar y puedan administrar mejor su dinero. Bueno, la verdad es que este contexto económico actual es bastante desafiante para todos, pero especialmente para aquellos que dedican prácticamente todo su tiempo, gran parte de él, en estudiar sin generar a lo mejor alguna actividad económica constante en el tiempo. Entonces, bueno, eso obviamente genera ciertas necesidades que por lo general son cubiertas por padres o tutores quienes, bueno, apoyan el estudio en la universidad. También hay dos realidades bastante distintas dentro de este contexto, quienes estudian en la universidad del lugar donde nacieron, digamos, y quienes vienen desde afuera, desde algún pueblo, desde alguna ciudad a estudiar a la Universidad Nacional. Ahí hay un contexto, digamos, bastante complejo para todos. Quienes reciben, digamos, reciben en el lugar donde estudian, tal vez tengan una administración menos activa del dinero, pero tal vez ciertas facilidades con respecto a quienes les proveen el dinero, sus padres o sus tutores, unas cuestiones más económicas y de flexibilidad, digamos, para poder acceder. Mientras que quienes están, tal vez, tienen que montar todo un hogar, digamos, desde otro lado, tienen algunos desafíos un poco más grandes, sobre todo en términos de costos, digamos, de costos fijos y de estructuras, porque realmente se le monta un hogar nuevo, pero sí le otorga al estudiante, tal vez una independencia y una autonomía un poco más grande con respecto al manejo de los gastos. El primer tip, que creo que es el más importante y del cual después se desprenden todo el resto de los tips, es la administración activa y consciente de los ingresos y de los gastos que vaya a tener el estudiante. Ahí, tal vez, quienes estudien en donde viven, tengan, tal vez, una administración menos activa del dinero y una fuente un poco más frecuente, tal vez, a la hora de acceder al dinero. Eso me estoy refiriendo a, por ejemplo, si en algún momento necesitamos hacer algún gasto, tal vez, podemos tener acceso más fácil porque lo podemos pedir a nuestros papás o le podemos pedir a nuestros tutores, quienes sean que estén a cargo y eso genera, tal vez, menor administración activa por parte de la persona, porque solamente va y comunica, digamos, necesito este gasto, necesito esta plata, pero el dinero no queda bajo, digamos, a cargo del estudiante, entonces, por ahí, eso puede generar que haya menos conciencia, menos registro, porque no estoy constantemente, digamos, registrando lo que estoy gastando, pero, a su vez, también, ciertas facilidades, porque, bueno, acceder a, es un acceso como un poco más inmediato. Por el otro lado, tenemos a quienes vienen de otro lado y que tienen que montar todo un, digamos, una estructura fija de gastos, donde hay, obviamente, por temas de comodidad, tal vez, quienes están a cargo de este estudiante, de ustedes, tengan, les hagan directamente un ingreso de dinero inicial, del cual de ahí se desprenden bastantes gastos y, entonces, eso requiere que el estudiante esté un poco más implicado en el día a día y sepa en qué ir a gastar, cómo administrarlo, si nos queda poco dinero, si nos queda todavía bastante, entonces, eso, si bien genera un desafío un poco más grande en términos económicos y financieros, sí genera, para el estudiante, una conciencia un poco más fina sobre el flujo de ingresos y egresos. Lo importante o limitación de este tip es que ustedes puedan empezar a registrar si es un ingreso único, si pueden llegar a tener algunos ingresos parciales, por ejemplo, que tus papás te hagan algún tipo de transferencia intermedia, que sean dos o tres veces en el mes, o si es una transferencia o un ingreso de dinero, digamos, que después en el mes se va licuando con los gastos, o incluso también puede haber otros casos como estudiantes que trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, y que tienen algo, se juntan algo de ingresos, digamos, mixtos serían, por parte de los padres y por parte propia, digamos, lo cual también, obviamente, genera más independencia. Y acá, un consejo bastante importante es tener en cuenta que hoy en día existen muchas aplicaciones para poder registrar estos gastos, también eso nos va a ayudar a tener también más conciencia de en qué, digamos, qué tipo de gastos son los que más preponderan en nuestro día a día, en qué se nos va más el dinero, para poder ver dónde ajustar o dónde sobra. Y también, obviamente, podemos hacer el cuaderno del macerero, por así decirlo, donde vamos haciendo las anotaciones en un papel, pero hoy con el uso constante del celular, ya es casi una extensión nuestra, las aplicaciones simplifican bastante y dentro de todo termina siendo un proceso que no es tan tedioso. Al intentar hacer por lo menos un mes de registro consciente y bastante minucioso, vamos a tener una idea de cuánto podemos llegar a ajustar y a proyectar para los meses siguientes. El segundo tip sería el de realizar compras de abastecimiento en mayoristas para poder conseguir un mejor nivel de precios. Y este tip es bastante importante porque hay que tener en consideración que las compras de abastecimiento son gran parte de los gastos de los estudiantes en el día a día, con lo cual es algo que va a representar bastante el presupuesto a la hora de considerar los gastos diarios. Y ahí sí suele pasar, digamos, que son como las compras de emergencia, suelen desestabilizar bastante la economía porque, bueno, si bien suele pasar mucho, digamos, con cuestiones más chicas como, por ejemplo, una crema, un paquete de queso, esas cuestiones más del día a día, por ahí, si uno no lo planifica muy bien y va al negocio, a algún almacén del frente o de la esquina, solemos encontrar precios no tan competitivos que, si en el día a día las compras de abastecimiento son de ese nivel, pueden terminar generando un gasto mayor del que debería ser si uno lo pensara de forma más estratégica. Lo que se puede hacer, y cuando uno empieza ya a vivir en la vida universitaria, vamos encontrando bastantes personas que están en la misma situación que nosotros como estudiantes. Entonces, lo que se puede organizar, que es algo muy recomendable, son pools de compra donde varios estudiantes que están en la misma situación van a un mayorista y reparten una compra que es bastante, digamos, grande en tamaño, la reparten entre varios y todos terminan excediendo un nivel de precios bastante más bajo y tal vez la compra, que para una persona se hubiera abastecido por dos o tres meses, termina siendo una compra mensual mucho más barata y nos favorece a todos. El tercer tip es el de asignar un porcentaje sobre los ingresos para gastos recreativos de quien esté estudiando. Lo más desafiante de esto es poder cumplirlo, pero la idea es poder también contemplar la vida recreativa, digamos, del estudiante como una necesidad más, porque también es una necesidad del tipo más psicológica y de no sentir que lo único que nos hacemos es dedicarnos a estudiar. Y esto contempla gastos como desde gimnasio, boliche, salida, juntadas con amigos, porque eso suele ser algo muy atractivo dentro de la vida del estudiante, también para distender y recrear justamente, y también de lo que más se genere y de lo que uno más también trata de, digamos, dentro del presupuesto total, de sacar. Pero está bueno tener en cuenta cuál es el ingreso general que tenemos y de cuánto disponemos. Aplicar un porcentaje, que eso lo van a poder ir viendo tal vez a través del tiempo, suele ser un 20%, aproximadamente entre el 10 y el 20%, un 15 en promedio, por ejemplo. Igual esto lo pueden ir viendo tal vez como pueden tomar un mes prueba y después ir viendo cómo se aplica en los meses siguientes, para que esto no sea, digamos, algo que nos prive, sino todo lo contrario, que nos haga disponer de ese dinero, saber que lo contamos, que tenemos la disponibilidad para hacer ciertos planes que nos gusten y que nos generen, digamos, recreación y vida social, pero que tampoco nos complique. El cuarto tip sería algo más para tratar de generar algo más dentro de los ingresos del estudiante, que sería dejar el dinero que tengamos para el día a día, que todavía no hemos utilizado, dentro de alguna aplicación, que hoy son bastante accesibles, para que genere rendimiento. Esto es bastante sencillo, en realidad va más que nada enfocado para cuando todavía no realizamos los gastos, si tenemos algún dinero en la cuenta, algún excedente, no dejarlo a la vista en una cuenta de banco, porque eso no nos genera ningún rendimiento. Y si bien hoy las tasas que ofrecen la mayoría de las billeteras virtuales están debajo de la inflación, por lo menos nos permiten recuperar una parte de lo que se licúa nuestro dinero todos los días. Bueno, y como último tip, si ya aplicaste todos estos consejos que te estuve dando y te sobró algo de dinero, pudiste hacerte un remanente, o simplemente administraste de la mejor forma, el consejo, el último tip, sería tratar de ahorrarlo. Existe dentro de la economía, incluso un concepto bastante controversial, que se llama efecto riqueza, que es esta sensación de que cuando tenemos algo más dinero, vamos y lo gastamos. Y también así empezamos como a hacer, a generar un nivel de vida un poco más alto. Entonces, la invitación de este tip no es a llevar una vida austera al máximo para poder generar un ahorro para el cual ni siquiera sabemos en qué lo vamos a aplicar, pero también ser conscientes de que si algo no sobró, no realizar gastos que no sean necesarios. Si de repente nos sobró algo de dinero al final del mes y ya había un gasto que está relativamente previsto, por ejemplo, algún cambio, comprar alguna cosa de la casa que se haya roto y alguna cuestión que estemos por realizar, podemos utilizar ese dinero como una forma de, si se quiere, alguna inversión en un gasto o una reparación. Pero si eso no es el caso, si no tenés algún gasto previsto, si no necesitas hacer ninguna compra y de repente te sobró algo de dinero, con dos o tres meses de ahorro ya van a ver que de repente cuando tengan que hacer algún gasto grande o quieran darse un gusto también a mayor escala, pueden hacerlo. Bueno, espero que todos estos tips les hayan servido para mejorar sus finanzas, para también hacer un poco más de conciencia sobre sus gastos y sus ingresos en el día a día y mejorar la situación financiera y la calidad de vida de ustedes como estudiantes. Los invito a dejar en comentarios cuál fue el tip que más les gustó y cuál es el que más piensan que les va a costar aplicar. Y bueno, nos vemos en otra edición. Les quiero agradecer a la universidad por haberme invitado a este espacio y nos vemos en la próxima. Chau, chau.